Hola chicos, el día de hoy vamos a aprender las tablas. Recuerda repasar este video más de dos veces. Comenzamos. Tabla del 1. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. 1 por 7, 7. 1 por 8, 8. 1 por 9, 9. 1 por 10, 10. 1 por 11, 11. 1 por 12, 12. Tabla del 2. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. 2 por 11, 22. 2 por 12, 24. 2 por 12, 24. 3 por 9, 18. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. 3 por 11, 33. 3 por 12, 36. Tabla del 4. 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. 4 por 10, 40. 4 por 11, 44. 4 por 12, 48. Tabla del 5. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. 5 por 10, 50. 5 por 10, 50. 5 por 11, 55. 5 por 12, 60. 6 por 6, 60. 6 por 6, 60. 6 por 0, 0. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. 6 por 10, 60. 6 por 11, 66. 6 por 12, 72. Tabla del 7. 7 por 0, 0. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. 7 por 10, 70. 7 por 11, 77. 7 por 12, 84. Tabla del 8. 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 10, 80. 8 por 11, 88. 8 por 12, 96. 9 por 12, 96. Tabla del 9. 9 por 0, 0. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. 9 por 10, 90. 9 por 11, 99. 9 por 12, 108. Tabla del 10. 10 por 0, 0. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. 10 por 6, 60. 10 por 7, 70. 10 por 8, 80. 10 por 9, 90. 10 por 10, 100. 10 por 11, 110. 10 por 10, 10 por 12, 120. Tabla del 11. 11 por 0, 0. 11 por 1, 11. 11 por 2, 22. 11 por 3, 33. 11 por 4, 44. 11 por 5, 55. 11 por 6, 66. 11 por 7, 77. 11 por 8, 88. 11 por 9, 99. 11 por 10, 110. 11 por 10, 11 por 10, 11 por 11, 12, 11 por 12, 132. 12 por 12, 12 por 12, 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 12 12 x 7, 84 12 x 8, 96 12 x 9, 108 12 x 10, 120 12 x 11, 132 12 x 12, 144 Mucha suerte en tu examen y recuerda volver a repetir este video más de dos veces para que memorices las tablas.